El Purgatorio de Eddie Eddie Ok no. Ya debieron haber visto el titulo del video, pero por si no lo han visto, esta teoría dice como Kaiba, el rival de Yuji del anime original de la franquicia, es el antagonista principal a vencer en Shujio Arco 5. Esta teoría fue creada por el canal de Clueless Gunners, cuyo link dejaré en la descripción, pero la teoría está en inglés, por lo que me tomé el tiempo de traducirla, y a añadirle unas cuantas cosas. Sin más relleno, empecemos de una vez. Hablar de Kaiba como el antagonista principal haría que cualquier fan de Yuji o diga, ¿de qué está hablando este tipo? Eso es lo bueno de hacer teorías, ya que aunque uno esté equivocado o no, si uno puso sus argumentos con los cual sustentar la idea, su teoría podría ser bien recordada. Un ejemplo de estos, sería cuando nadie sabía la identidad de Toby, y aunque actualmente ya se sabe quién es él, hay gente que daba teorías muy buenas de quién era, y otros que simplemente, se les ocurrió lo que primero le vino a la mente. En fin, volviendo al tema, si no quieres spoiler acerca de este tema, te recomiendo que pauses el vídeo, que lo veas bajo tu propio riesgo, o que hayas visto hasta el capítulo 97 de Yuji o Arco 5. Como sabemos, hasta ahora el que se ha mostrado como el susodicho antagonista de la serie, es Akaba Leo. Eso es lo que te diría el mayor porcentaje de las personas que sepan del tema. Pero habrá otros que dirían, que es el mismo hijo de Akaba Leo, Akaba Reiye, y otros que dirán que es el padre desaparecido del protagonista en turno, Sakaki Yusou. Pero en este momento, pensemos afuera de la caja. Pensemos en el otro grupo de personas que piensan en un personaje que no ha aparecido aún. Al principio, podemos ver que por obvias razones, Akaba Leo es el antagonista principal en turno, ya que este personaje no se sabe mucho de su pasado, pero sabemos lo que quiere hacer, unir a las cuatro dimensiones que existen, en una sola. Las cuatro dimensiones están basadas en las temporadas anteriores de la franquicia, siendo estantar basada en la original, en la cual se encuentran nuestros protagonistas, la de fusión en Yuji o GX, en la cual se encuentra Akaba Leo, la sincro de Yuji o 5DS, y la shift que es la de Yuji o Cexal. Al principio este no parece un plan malo del todo, pero luego este manda de varios de sus subornidados, los cuales se llaman, la Fuerza Obelisco, a destruir una de las ciudades de una de las dimensiones, por razones que aún no se conocen. Por lo que la gente lo primero que pensaría al ver a este personaje sería, este tipo está loco, debe ser el antagonista principal de la serie. Pero lo que no piensan es, en que está basado este ejército de Akaba Leo. Resaltaremos a uno de los protagonistas de la serie, Kurosaki Shun, el cual afirma que los de Academia, fueron los que destruyeron su ciudad natal. Ahora aquí dejaré un espacio para aquellos que no sepan que es Academia. Primeramente, si viste Yuji o GX en la versión japonesa, te darás cuenta que este es el nombre original de la Academia de Vuelos. Por lo que podemos decir que esta Academia de Yuji o Arco 5, y la de Yuji o GX, son la misma. ¡Con esto! Ahí tienes un punto, pero déjame decirte que estás incorrecto. En serio, y dime por qué es eso. Primero que nada, no puedes decir que estas Academias son las mismas, ya que obviamente tienen objetivos diferentes. Como verás, la Academia de Yuji o GX tenía como propósito, por más ridículo que fuera, enseñarle a la gente a cómo tener duelos, y convertirse en profesionales. Pero si vemos en esta serie, podemos ver que su objetivo es unir todas las cuatro dimensiones a cualquier costo. ¡Protesto! Dime algo, ¿conoces a este personaje? Porque si no lo conoces, este es el director Shepard, el director de la Academia de Yuji o GX. Y si los pones a uno al lado del otro, puedes apreciar varias similitudes entre ellos. Aparte, dije que eran las mismas Academias, ya que, después de todo, no queda realmente claro cuál es el objetivo de la original. Tú me podrías llegar a decir que Shepard era un tipo amable en GX, pero aquí hay un video que demuestra que este tenía objetivos más allá de hacer duelistas profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias! Como verás, Shepard afirma claramente que el misterio debe ser resuelto, y que esa fue la razón de la creación de la Academia. ¡Protesto! Entonces me dirías que para que Shepard lograra hacer a varios estudiantes en un ejército de duelistas profesionales para conquistar las dimensiones, ¿nadie hizo nada? Como sabemos, personajes como Jaiden, o incluso un duelista como Rion no hubiera hecho nada al respecto. ¡Protesto! Estamos hablando de la misma Academia, pero no hablamos de la misma dimensión. He aquí una prueba. Misawa, me教é, ¿cuál es el enemigo? ¿Qué? ¿Cómo? 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 Como verás, en Shukio existen 12 dimensiones diferentes, por lo que ya conocemos cuatro de ellas. Como sabemos, esta temporada no lleva la continuidad con las cuatro anteriores, por lo que, podemos hablar de la misma Academia, pero, no podemos hablar de la misma línea de tiempo. Por lo que podemos decir, que en algún momento, Jaiden y Rion no se hicieron duelistas profesionales. Podemos decir que en algún momento, esto no pasó. Por lo que, Kaiba en algún momento no dejó de ser malvado. Y como sabemos, en Shukio GX, se nos menciona que Kaiba es el creador de la Academia. Por lo que, Kaiba es malvado en Arco 5, y crea la Academia, ves a donde llego. Digo que este último es el causante de todo el antagonismo en la serie. ¡Protesto! Por favor, no puedes decir eso sin evidencia, muéstrame que Kaiba aparte de ser malvado, era un desquiciado. Supuse que dirías eso, mira los siguientes dos fragmentos de la temporada de Ciudad Batalla. Me da lucha, y su Patio, en esta batalla, que se duplicacionó el integrador de la ciudad. ¡Protesto no se puede pronunciar! ¡Protesto y la la solía nos dio a un poder! ¡Protesto! 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 En el primero vemos como claramente Yuji le dice a Kaiba que ganarle, solo lo llevaría a una cadena de odio y oscuridad, y este dice que podría enfrentar a cualquier cosa que le venga después de Ciudad Batalla. Y en el siguiente vemos que después de perder en su propio torneo, este detona la isla, junto con cualquiera que hubiera estado ahí. Si nuestros protagonistas hubieran estado en la isla, lo más probable es que hubieran muerto. Aparte, veamos otro factor, el hecho de que las fuerzas de la dimensión de fusión tienen como nombre, fuerzas de obelisco. ¿Eso no se te hace extraño, porque fuerzas de obelisco, y no de Rao Slyfer? Es obvio, porque la carta favorita de Kaiba, después de su dragón blanco de ojos azules, era obelisco el atormentador. Por lo que queda probado, que al Kaiba poder haber vencido a Yuji en alguna ocasión, lo hubiera seguido esta cadena de odio, conseguido a obelisco, aparte de mencionar que este era dueño de una poderosa compañía, por lo que fácilmente, pudo haber hecho la academia, dando a entender, que él es el antagonista principal de la serie. Solo te queda explicar una cosa. Hace poco dijiste lo que hizo Kaiba en la supuesta dimensión fusión. Tú mismo dijiste que la dimensión fusión está basada en Yujiu GX. Este fragmento de un video que me mostraste hace poco, pertenecía a Yujiu GX. Así que, ¿por qué estos dos supuestamente tienen el mismo objetivo? Si respondo esto, la teoría será indiscutible. Es elemental. Como sabemos, Yujiu GX le sigue a la original. En la cual, Kaiba no es malvado. Pero viendo lo que hizo y dijo en la serie original. No sería descabellado que estos dos Shepards de diferentes dimensiones estén tras un objetivo diferente. El de Arco 5, unir a todas las dimensiones en una, como lo dijo Bastión. Y la de Yujiu GX, descubrir el secreto detrás de las dimensiones. Este objetivo se puede aclarar con la nueva película de Yujiu, en la cual el antagonista es de otra dimensión. Algo hizo que Kaiba se interesara en las diferentes dimensiones, haciendo que este cree la academia en Yujiu GX. Carajo, esta teoría tiene varios puntos a favor, no se puede discutir a eso. Dejando las protestas de lado, este sería la gran estrategia de TV Tokyo para atraer a más público. Ya sucedió con personajes de 5DS, sucederá con personajes de Zexal, y con personajes de Yujiu GX. Por lo que esta teoría, es casi imbatible. Ya que puede que esté equivocado, y esta teoría haya sido muy bien planteada. Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. Quizás este es el vídeo en el que más he tenido problemas hacer, pero sé que valdrá la pena. Puedes dejar tu like ahí abajo si es que el vídeo te gustó. Recuerda que puedes suscribirte para ver más curiosidades, teorías, y más. Soy Craterox, y, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!